Marcelo Ciarrochi, felicitaciones, el más rápido del primer entrenamiento sensaciones que te ha dado esta tanda, más allá de que también se pudo bajar el tiempo de ayer Bueno, muy bien, la sensación buena, el auto respondió muy bien al trabajo hecho ayer de la conclusión que sacamos y el balance que encontramos y bueno, esperando como evoluciona el día y que es lo que hay que ir haciendo para tratar de mejorar salida tras salida ¿Qué tipo de pista te encontraste? Porque está ventoso, no hace tanto calor ¿Se encontró una pista mejor que el final de la jornada de ayer? Bien, la pista mejor que ayer, estaba un poco más fresco entonces se ayudó a que los autos funcionaran mejor en sí general y bueno, como te dije, con un buen equilibrio Pensando en la segunda tanda, ¿cuáles son los cambios que mayoritariamente se quieren hacer? No, por el momento no es hacer cambios, vamos a hacer un repaso y vamos a salir a la segunda tanda, tal cual terminamos la primera Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el fin de semana aquí en El Cabalén Muchas gracias Muchas gracias